YouTube, estamos hoy domingo 11 de octubre del 2020, es un día histórico para nosotros porque gracias a la iniciativa de nuestro gran amigo Hugo Nelson Rimarachín Tarrillo acá presente, presidente del asentamiento humano Las Palmas en Chiclayo, gracias a su iniciativa, a su preocupación por lo que sucede en su pueblo, es que se ha hecho en realidad esta alianza estratégica y este proyecto de responsabilidad social lo vamos a presentar a la Universidad Pedro Ruiz Gallo para que sea oficializado y podamos hacer acá experimentos como tesis y también una serie de investigaciones climáticas y de terapia. Nelson, una pregunta, ¿cómo te animaste a probar la energía piramidal aquí en tu local? Ante todo, muy buenas tardes, seguidores del ingeniero Humberto Gamonal, mi gran agradecimiento a él por este estudio que viene restando años. Yo he tenido conocimiento gracias a un amigo de una academia, el señor Wilton Sánchez Cruzado, él me informó en una clase sobre lo que estaba haciendo el ingeniero en el tema de la energía piramidal. Busqué información, me interesó el tema y quise hacerlo a gran escala. En primer lugar, pensé hacerlo de una forma personal. Luego, cuando me contacté con un ingeniero después de un buen tiempo, vía correo, tomamos la decisión en querer cooperar y hacer una alianza estratégica para poder trabajar en beneficio del pueblo y de toda la asociación. Gracias a ello, después de un gran esfuerzo y gran experimento que estamos haciendo acá, hemos concluido con la obra. Estamos totalmente tranquilos y esperemos sacar gran provecho y gran apoyo para la humanidad porque este es nuestro gran fin. Todos tenemos acá un fin que es apoyar y ser útiles para la sociedad. En ese plan estamos trabajando. El día de hoy has probado por primera vez el agua piramidal para los ojos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué puedes decir a todos los amigos que nos siguen sobre el agua piramidal, especialmente para los ojos el día de hoy? Ya. A título personal, de una forma muy explícita, seré honesto y diré que en realidad había un gran cambio. A inicio se ve un poco medio escéptico porque no veía la realidad, pero me apliqué el agua piramidal en los ojos, después de 10 segundos había visto un cambio. Se ve de forma diferente, se ve un poco más limpia. ¿Qué sentiste al principio? Con un pequeño ardezón o como que incomoda la vista. Así es. Usted me comentó que era algo de contagio infectado, estaba... Cuando el ojo o cualquier célula del cuerpo está enferma, en realidad está ácida y con poco oxígeno. El agua que ustedes ven ahí está dentro de una pirámide, ahí está llena de burbujas. Ahorita, por ejemplo, se está llena de burbujas debido a la energía y van a ver ustedes que tiene un recipiente de cobre arriba y otro recipiente de cobre abajo. Se ha demostrado que el cobre, cuando recibe la energía de arriba hacia abajo, lo que va a hacer es justamente repotenciar el efecto terapéutico del agua y lo que va a suceder es que las frecuencias van a ser más intensas, las frecuencias hertz. Y de esta manera va a tener mayor efecto en los ojos. Entonces, ya no va a ser... Por ejemplo, si él está ácido y con poco oxígeno, el efecto es diferente. Va a ser abundante oxígeno y lo más importante es alcalina el agua piramidal. Por eso es que a los 10 segundos o 15 segundos comenzó a sentirse mejor nuestro amigo Nelson. ¿Cuáles son las expectativas que tienes con este convenio con nosotros y como investigación con la Universidad Pedro Ruiz Gallo? Las expectativas son muy amplias. En primer lugar es apoyar en el tema de la salud a las personas, orientar en el tema del climático porque estamos viendo varios perfectos con la que está pasando. En ese aspecto queremos tratar de tener un clima saludable, queremos apoyar a la gente de una forma sin que ellos lo conozcan porque es un sistema que avanza a 30 kilómetros. Ahorita está trabajando este equipo con 30 a 40 kilómetros a la redonda, pero con este nuevo equipo que es un transmutador, el de acá tiene un peso de 60 kilos aproximadamente y tiene cuarzos por todos lados. Este de acá nos va a ayudar a tener un radio de acción de 300 kilómetros a la redonda. Por lo tanto vamos a llegar muy cerca a la libertad y muy cerca también a los que sería Trujillo y sería hasta Piura también. Entonces, bueno, esa es una de las cosas importantes y para que los amigos conozcan estas bondades también. Claro, las expectativas es también tener un estilo de vida más saludable con la gente que quizás vamos a orientar. De antemano les hacemos una gran invitación. Estamos con el ingeniero acá, Humberto Agamonal, tratando de llegar a las personas y al mismo tiempo queremos apoyarle con el conocimiento que existe. Estaremos totalmente complacidos de esperar y aportar el conocimiento que existe y avanzar con ellos. Perfecto. Muchas gracias Nelson y estamos con más entrevistas próximamente desde este nuevo Centro de Investigación en el Asentamiento Humano Las Palmas en Chiclayo. Muchas gracias. Estamos a 5 minutos del aeropuerto. A 5 minutos del aeropuerto de Chiclayo y muy cerca a la ciudad de Pomalca también, al Instituto de Pomalca. Vamos a dar más información en nuestra página web y también en todo lo que es la Universidad Pedro Río Gallo de Lambayeque. Muchas gracias y seguimos con más energía piramidal desde Chiclayo, Perú. Gracias. Gracias.